...porque Bruce Lee y Brandon Lee siempre han dado que hablar, pero hoy hay hechos y acontecimientos que siempre se ocultaron y que saldrán a la luz gracias a usted, a su persona maestro. Fíjense amigos míos que el próximo lunes 31 de marzo se cumple una conmemoración más de la muerte de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee que iba como una estrella fugaz a convertirse en una tremenda estrella al cine. Ahí lo estamos viendo en la película El Cuervo, la película fatal donde terminó siendo inexplicablemente asesinado por una bala de verdad en esa escena. La pregunta del millón, ¿existe una maldición sobre esta familia? ¿El hijo ya estaba preparado de la manera extraña en que murió su padre y él de alguna manera recibió la muerte y la maldición con los brazos abiertos? Todo eso a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se separen de nuestra sintonía, esto es Así Somos, noche de viernes, noche de Así Somos, nos volvemos. Amigos míos, estamos de vuelta, Así Somos. Este lunes 31 se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Brandon Lee, el hijo del gran Bruce Lee maestro. Exacto, primogénito, un hombre que estaba llamado a convertirse en una estrella del cine de acción. Además, por otra parte, también un eximio artista marcial, más que mal, fue entrenado por uno de los grandes, entre los grandes artistas marciales contemporáneos todos los tiempos. Esto va a suceder el próximo lunes, revisamos la ficha de Brandon Lee para tratar de alguna manera de aquí en adelante entender si es que realmente existe una maldición o algo similar sobre la familia de los Lee. Nombre, Brandon Bruce Lee, nació un primero de febrero del año 65 en California, obviamente en pleno Hollywood, que es donde se desempeñaba su padre. Murió el 31 de marzo del año 93 en Wilmington, Estados Unidos. Causa de muerte, disparo en el abdomen, además de otros disparos que le llegaron en el rostro. Falleció a los 28 años de edad, sus películas más populares, por supuesto, son El Cuervo, Rapid Fire y Little Tokyo, Ataque Frontal, ni más ni menos. No alcanzó a hacerse tan, tan famoso. No, pero iba para allá. Iba para allá. Porque en el fondo, él alcanzó a hacer tres películas de cierto corte taquillero, incluso actuó con Dove Lundry. Podemos ver, por favor, parte del material para entender cómo fueron los resultados del entrenamiento con su padre. ¿Acaso? Uno de los más eximios artistas marciales del cine de los años 70 en adelante. Ahí está Bruce Lee, que a todo esto tenía mucha popularidad entre las chicas. Entendamos que el hombre sabía pelear de verdad, no era sencillamente alguien que se aprendía un par de coreografías. Sabía pelear verdaderamente, tal como su padre lo formó. Y por otro lado, fíjate que, derechamente, hay que decirlo desde ya, era bastante mejor actor que su padre, incluso. Criado en Norteamérica, tenía un idioma inglés comunativo, tenía otra cultura y el hombre tenía agilidad. Mira, es capaz de darse vuelta. Y era un poquito más acróbata, como hoy día se utiliza en las películas de arte marciales. Atención, mira, podía hacer un poquito más de cosas que incluso su progenitor. ¿Y nunca se encontró algún culpable, Alfa? Bueno, esa es la pregunta del millón que no deja de extrañarnos que, siendo que él murió por un accidente, que por el momento lo vamos a colocar entre comillas, jamás llegaba a apuntar el tribunal o juicio alguno, algún culpable, dado lo misterioso que fue la muerte de este joven actor. Es un accidente laboral al final, y eso se supone, se tiene que investigar. O sea, hay una muerte siempre, pero es un accidente laboral, más aún, y a averiguar qué pasó. Exactamente, porque finalmente, en una toma, en la película El Cuervo, que la vamos a revisar en el momento de la escena justa, donde él es supuestamente alguien que resucita entre los muertos para vengar la muerte de su novia y otra persona de un grupo de mafiosos, todos los que no sabían que estaban frente a un ente paranormal, le disparan, por supuesto, balas de fogueo. Pero una de esas balas, particularmente una, había una más, incluso, eran de verdad. ¿Cómo fue a parar una bala de verdad o una pistola que ni siquiera debería tener el cañón liberado? Eso es lo que hasta ahora casi nadie se explica. Ahora, tenemos el video al respecto de lo sucedido en aquel momento. Atención. 30 de marzo de 1993. El rodaje de El Cuervo está llegando a ti. Una de las últimas escenas que quedan por filmar es la muerte del protagonista, Brandon Lee, a manos de uno de los villanos. El actor, Michael Massey, dispara la munición de fogueo. Brandon, como estaba previsto, cae aparatosamente con gran realismo y se continúa filmando la escena. Cuando Lee no se levanta se dan cuenta de la tragedia. Una bala de verdad ha acabado con la vida de Brandon Lee. Solo quedaban 8 días para acabar el rodaje. Y 16 para que Brandon contrajera matrimonio con su novia. De hecho, revisamos de inmediato la escena en cuestión. Hay que decir que él se sube a la mesa a confrontar a estos asesinos, a estos mafiosos que antes, en el argumento de la película, a él junto con su novia lo habían ultimado. Sin embargo, él que viene con los poderes sobrenaturales de las criaturas del averno, lo resucitan. Una de estos balazos era de verdad y terminó matándolo. Atención. A nivel de apoyo, lo vemos ahora. No, 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 no. Lo es horrible de todo que si viene esa escena que está en la película, cuando tú la vas a arrendar o la quieras revisar, es que finalmente está la escena donde muere Brandon Lee. O sea, la ha dejado. Filmaste la muerte de una persona. Absolutamente. Filmaste la muerte de una persona. O sea, casi una escena pública. Es que es muy fuerte. Está en la muerte del hijo de Bruce Lee, que como te digo, iba en ascenso. Esta era su película más importante. Dirigía ni más ni menos por Alex Projects, el mismo de Dark City. O sea, ya había llamado la atención de cineastas tan importantes como el hermano Wachowski. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él hace esta película, que era de ahí meteóricamente en ascenso, cuando se llega a subir como la espuma de su popularidad, muere de una forma muy táctica. Pero quiero que recuerden en la forma en que murió, porque el nivel de coincidencia enlazado con la vida y muerte de su padre, Bruce Lee, es realmente impresionante, por decirlo abajo. No, que te iba a preguntar algo, pero como seguiste, se me fue. Ay, perfecto. No hay ningún problema. ¿Cuáles son las teorías sobre la muerte de Brandon Lee? Atención. Se dice, por supuesto, que fue provocada por una mafia china, que también es una de las culpables a las cuales se ha apuntado por la muerte de su padre, un ajuste de cuentas que asesinó a su padre. Vale decir, siguieron posteriormente a su hijo, que al ganar demasiada popularidad, y no vaya a ser que también quisiera hacer justicia o declaraciones públicas contra la mafia, como Bruce Lee, decidieron matarlo. Y lo cual también, obviamente, lo sacaron del mapa. Por otra parte, en el segundo punto, se habla de esta supuesta maldición que hizo que tanto él como Bruce Lee, su padre progenitor, muriesen jóvenes, ¿cierto? Y por último, por proporcionarle publicidad a la película. Claro, como un efecto de marketing. No, pero es serio... Esta es la película donde muere el hijo de Brandon Lee. Es la menos probable. Es la menos probable. ¿Qué me quedaría entre las dos primeras? Como la campaña de publicidad. Va a ser matar al protagonista. Es una locura, sería un marketing súper cruel. Muy a corto plazo el marketing. Exactamente. Y creo que la mafia podría ser. Claro, que no tuviera ni una fe a la película, digamos. Claro. En una ala más realista está la mafia, digamos, que es con los pies en la tierra. En una actitud más esotérica que, ojo, con todo lo racional, con los títulos de filosofía de su padre, él de alguna manera, de tradición china, creía la posibilidad de las maldiciones. Tenemos una cuña de Brandon Lee que el próximo lunes, 31 de marzo, se conmemora un año más de la muerte de este actor, hijo de Bruce Lee. Así es como él se refería a su padre. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? Quizás, como decían las teorías, la mafia comenzó a darse cuenta que él iba en estricto rigor a seguir los pasos de su padre, que no solo era un actor famoso del Hollywood, que entrenó a varios conocidos, sino que condenó a la mafia china. Mira, perdón, no solo eso, él retó, desafió a las tradiciones de los ancestros chinos por enseñarle Kung Fu a los occidentales, cosas que hasta ese momento estaba prohibido. Y Bruce Lee lo hizo para que el mundo occidental tuviera respeto y no mirara como ciudadanos de segunda categoría a los chinos, pese a los miles de años de ventaja que tienen en términos de cultura. Finalmente, aquí es cuando sale la segunda teoría que tiene que ver con la maldición. El video dice así. Mientras nos enseñaba fotos de Bruce y Brandon, me contó algo sobre un hombre chino que conoció y que era experto en supersticiones, predijo el dolor en su familia. Después de la muerte de mi padre, me dijeron que en nuestra familia habría divorcios o muertes. El biógrafo Alex Ben Block es el autor de la leyenda de Bruce Lee. Él cree que hay algo detrás de la muerte de Brandon. Debe haber un motivo grave para que alguien haga esto. Me parece que debe haber alguien con algún interés contra la compañía o contra la película. Parece que lo hizo algún enemigo, pero si alguien quería dispararle por la razón que sea, es probable. No estoy seguro al 100% que no solo es su enemigo, sino que fue por algo más. Pero no sé lo que es si algo más. Sí, sé es que hubo asesinato. Cualquiera que haya visto la película Dragón, una película biográfica de Bruce Lee, muestran cómo el padre de Bruce Lee fue condenado de alguna manera. Fue maldito por, obviamente, un proceso en vida de una familia ajena a él y que él trataba de proteger a Bruce Lee cuando era muy pequeñito. Le puso un nombre que de alguna manera implicaba la idea de un pequeño dragón para que triunfara. Le colocaba a Feng Shui una serie de adornos y amuletos para que no le pasara nada. Bruce Lee triunfó. Eso no podemos caber duda alguna. Sí, claramente. Pero él estaba consciente de esta maldición que su padre le explicó mil veces. Y que haya sido traspasado su hijo es todo algo muy raro. Pasemos de la conmemoración de Brandon Lee, que se celebra su muerte el próximo 31, lunes, cierto, de marzo, a Bruce Lee mismo. Atención, su ficha dice así. Grande entre los grandes, amigos míos. Bueno, nombre real Lee Jung Fan, que nació un 27 de noviembre del año 1940 en San Francisco. Murió el 20 de julio del 73 en Hong Kong, China, durante el rodaje de una de sus películas, Causa de Muerte, Edema Cerebral. Artista marcial, actor, 33 años, actor y filósofo, universitario, creador de su propio estilo de artes marciales. Bueno, este hombre que se hizo famoso por sus velocidades, por convertir al hombre chino, sacarlo de la medianía del ciudadano común de segunda categoría y convertirlo en alguien admirable, que todos se interesaran en la cultura oriental, fue gracias a él. Por supuesto, por favor, las películas que comenzaron a hacerlo infinitamente popular en todo el mundo son un claro ejemplo de ello. Como algunas muestras que estamos viendo, que esto es de El Regreso del Dragón o The Way of the Dragon, dirigida por él. La primera dirigida por él. ¿Te das cuenta del nivel de velocidad? Ahí está peleando con Bob Wall, campeón de karate, y con Bruce Lee, un amigo personal de Chuck Norris, que obviamente todo el mundo lo conoce. La velocidad de sus patadas alcanzaba los 160 kilómetros por hora. Un verdadero récord para todos los conocidos. Sin embargo, mira, atención, esto es una mezcla de boxeo, esgrime y kung fu. Mira cómo le detienen con los pies de atrás, no deja que avance. Mira, y atención, mira, lo amai, toma. No, se lo seco. De hecho, se ve flaquito, pero el gallo se enfraba con una cobra. No tenía una gota de grasa, compadre, era pura musculatura. Era un fanático, entrenaba todo el santo día. Mucha atención, la maldición, vamos ahora, del padre de Brandon Lee, Bruce Lee. Atención. La familia rival había lanzado la maldición contra los Lee. Que pasó desde el padre de Bruce Lee hasta Bruce Lee mismo y posteriormente a Brandon Lee, su hijo. Las pruebas de esta maldición están en una premonición de Bruce Lee. Y ambos murieron durante la filmación de su cuarta película. Y así viene lo raro. Atención. ¿Cómo murió Brandon Lee en la vida real? Durante el rodaje de una película donde en una pistola que disparaba a las de salva meten una de verdad. Mira, ¿cuál fue la última película de Bruce Lee en la cual murió? Se trataba, el argumento de esa película, que él era un actor, que la mafia lo quería matar. Y como no hallaban cómo ya que era un actor, le meten una bala de verdad en una pistola de salva y lo matan. Atención. La escena, por favor, de El Juego de la Muerte, la película inconclusa. Mira, estamos viendo una escena de película. De eso se trata la última película de Bruce Lee. Donde él es una estrella de cine. Donde la mafia quiere matarlo. Donde como nadie lo puede tocar porque suena con exísima estrella. A un mafioso le pasan una bala de verdad que se cuela. Entre los extras que tenían que dispararle solo balas de salva a Bruce Lee. Y finalmente, siendo que él es el único que sabía que era una bala verdadera. Termina asesinándolo. Y él se sumó su muerte. Atención, vale decir, para buen entendedor, que la forma en que el personaje de Bruce Lee muere en su última película. Es como efectivamente en la vida real murió su hijo Brandon Lee. La bala que fue disparada era real. Y así sigue la historia de este film, Juegos de la Muerte. El último e inconcluso que alcanzó a protagonizar el gran Bruce Lee. No te pasaste. Ya estamos listos y como, hey, oye. Fue lo que pasó con su hijo. Ahora el parecido, el paralelo es no parecido. Es exactamente igual. Es inspirado en él. Parece una burla del destino. Tenemos un apoyo de Linda Lee, que es obviamente la esposa y madre de Brandon Lee, hablando al respecto. Estaba trabajando con una actriz china, que iba a participar en la película. Estaba en su casa y se quejó de que le dolía la cabeza. Ella le dio una pastilla que se llamaba ecuvicia. Él fue a otra habitación y se tumbó. Pero cuando un par de horas después no pudo despertarlo, la actriz Betty Tim Pei llamó a Raymond Chow. Solo el teléfono y me dijo, no sé qué pasa, pero no puedo despertar a Bruce. ¿Por qué no vienes? Fui corriendo a casa de Betty. Bruce estaba muy pálido. Raymond Chow me llamó y me dijo que debía ir al hospital. Cogí un taxi y recuerdo que era incapaz de preguntar si había muerto. Dije, ¿está vivo? Y me dijeron, no. Qué terrible. Derrame cerebral o edema cerebral, el diagnóstico de los médicos debido a la muerte. Ahora, ¿qué lo causó? Es lo que me gustaría desentrañar, por supuesto, no sin antes revisar cuál fue la última película que él logró terminar estando vivo. Quiero, por favor, póngale play, Operación Dragón, donde se puede ver el máximo nivel que alcanzó. Mirá la velocidad de sus puños, atención. Oh, no se ponen más rápido que la crezca. El récord de mano todavía no era nada. Se pasó. Eso no es... Bueno, es un seco. Muy rápido, ahí está una vez más con Bob Wall, su amigo y, obviamente, un luchador de carácter. El efecto de audio parece descolocado. No, 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 el bueno era rapidísimo. Ahora, ¿cuáles son las teorías que se ciernen? Ya hablamos respecto a la maldición, pero realmente, ¿qué fue lo que destruyó la vida de Bruce Lee y que, al parecer, tiene que seguir en esta cadena de acontecimientos trágicos para con su hijo, Brandon Lee, que este lunes se conmemora un año más de la muerte de ese actor? Eso lo revisamos a la vuelta de esta breve pausa comercial. Estamos de vuelta, estamos de vuelta a las pantallas de la red de noche y el mes pasado, maestros, conversando sobre la muerte de Bruce Lee a raíz de que el día lunes se cumplan 21 años de la muerte de su hijo, Brandon. Exactamente. Bueno, fíjense que esto no es tan raro, porque ya existía en aquella época, y previo a la muerte del actor Bruce Lee, una especie de, ¿cómo decirlo?, de rumor colectivo en la alta esfera de Hollywood de que su vida corría peligro precisamente por inmiscuirse, por querer confrontar a la mafia, a la teada china y también a su ancestro por haber querido enseñarle kung fu a los occidentales. De esto se hablaba en aquella época. Atención. Era un hombre en su mejor momento. Y en un día se nos fue. No fue un accidente de coche, ni por una causa externa, ni sufrió enfermedad alguna. La gente necesitaba encontrar un motivo. A medida que la noticia de su muerte se extendía, también lo hacían los rumores de que su muerte no había sido accidental. Algunos se preguntaban, ¿lo habrán asesinado? Otros especulaban con la idea de que se hubiera convertido en el objetivo vengativo de las bandas de Hong Kong, o que había muerto por una maldición que le habían impuesto a los maestros asiáticos de artes marciales, aún enfadados por haber revelado sus secretos a los occidentales. Le tenían ganas, claro. Le tenían ganas. De hecho, acuérdense, esto pasó, digamos, en la vida real, cuando de repente los máximos machos kung fu, tú no les puedes enseñar kung fu a los demás. Entonces él dijo, hágame una cosa. Tráganme a su mejor tipo, de China, donde quieran. Si yo le gano, yo puedo enseñar. Si ustedes me ganan, yo no me meto más. Desafiando. Bueno, y le ganó. Bueno, así que era su sistema. Ganó Bruce Lee, pero ojo, lo traicionaron, porque lo rompieron parte de la espalda y estuvo meses hospitalizado. Ahí es donde escribió su nuevo arte marcial y cuando se recuperó, volvió a confrontarse con él y le volvió a ganar, solo que esta vez no se dejó traicionar por la espalda. Ahora, las teorías, finalmente, de la muerte de Bruce Lee, por favor, señor director, atención, dice así. Fue asesinado, atención, por las treas de Hong Kong, esto es como la cosa nuestra en Italia, con los yakuza en Japón, por rehusarse a pagar por protección. Además que los confrontó por su tráfico de heroína, etcétera, etcétera. Él no necesitaba que lo protegieran. Para nada. Fue asesinado por un artista marcial con el golpe llamado El Toque de la Muerte, que algunos dicen que no existe, que es solo un mito, y otros que efectivamente es muy de lo Kill Bill, que con una palma. Kill Bill es como que lo... Prácticamente, eso está basado. Que te tocan y que te destruyen los órganos de a poco. O que fue un toque que finalmente... Que te mata por dentro. Por dentro y conforme pasan los días. Y día después, exactamente. Por último, mientras hacía el amor con la actriz Betty Tim Payne, Norman Byrne, finalmente... ¿Fue la que le dio la pastilla? Al parecer, una especie de aspirina que terminó y que ella había sido de alguna manera comprada por la mafia... Pero se caiga a su mujer. Para que... No, no era su mujer. Que todavía, digamos... O sea, era Bruce Lee, pero también igual era gozador el hombre. Infierno. No, esas carugas eran para repartirlas a la cara. La fuente era una biografía no autorizada, que en general... O sea, las tienden a ser más razonables. Simplemente decir que el día lunes se conmemora un año más de la muerte de Brandon Lee, hijo primo genito de Bruce Lee. Y al parecer, y como decimos por acá, la maldición ceñida sobre ellas, todo calce. ¡Gracias!